¿Cómo están? Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este programa más de diálogo y consenso. Hoy en un día tan importante, 8 de marzo, en este día que tenemos que revisar cuáles son los avances, los pendientes que tenemos todas y todos los mexicanos en pro de la igualdad de género y de los derechos de las mujeres. Y para ello tenemos un extraordinario panel de nuestro partido político que va a comentarnos sobre estos pendientes, cuáles han sido los avances, hagamos una reflexión, un análisis justo en este día tan importante en el que se llevan a cabo innumerables acciones para defender, para exigir justicia, para exigir libertad, para exigir que los derechos de las mujeres, de todas las mujeres, niñas y adolescentes sean respetados. Yo les voy a presentar a nuestro extraordinario panel. Me da mucho gusto precisamente saludar a Karen Quiroga, Anguiano, abogada, feminista, maestra en prevención del delito y sistemas penitenciarios, fue diputada local, federal y actualmente es secretaria nacional de Igualdad de Géneros del Partido de la Revolución Democrática. ¿Cómo estás, Karen? Qué gusto hoy tenerte aquí, que yo sé que es un día muy ocupado, lleno de actividades. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, pues vamos a hacer una gran reflexión en este 8 de marzo. Muchas gracias, maestra Karen. Y también me da mucho gusto saludar a Débora Romero Vázquez, ella es licenciada en Ciencias de la Educación, feminista también, además de ser integrante de la Coordinación Nacional de Mujeres del PRD. Débora, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola, Gaby, muy bien, muchas gracias, un gusto estar en este espacio y un saludo a todas y a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, Débora. Y por supuesto, me da muchísimo gusto saludar nuevamente a Julieta Camacho Granados, ella es politóloga, feminista, maestra en estudios electorales, ha sido secretaria nacional de Fomento de Comunidad y Ciudadanía del PRD, del partido del cual actualmente es consejera nacional. Y además, pues, Yuli, también has apoyado mucho a estos proyectos, a estos programas y nos da muchísimo gusto verte nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, Gaby, muchas gracias por la invitación y pues saludo con mucho gusto a Débora, a Karen y pues a todos por allá en la producción. Gracias. Muchas gracias a las tres y por supuesto, gracias a ustedes que están en este momento conectadas y conectados viendo y compartiendo este programa. Muchísimas gracias, continúen haciéndolo, es muy, muy importante. Gracias también por sus comentarios porque son muy importantes. Bueno, pues, ¿qué les parece si hoy en este día, pues como les comentaba, hacemos un análisis de la situación en la que nos encontramos actualmente las mujeres en este país? Y antes de entrarle de lleno a este análisis, quisiera pedirle a nuestras panelistas que nos comentaran cuál es la importancia de este día, por qué hoy, porque de pronto puede pasar que en la calle se confunda y nos regalen flores y todavía es increíble que no se tenga claro qué es el 8 de marzo, Karen. Sí, gracias, Gaby. Bueno, pues, el 8 de marzo es un día para hacer reflexión. No solamente para hacer reflexión acerca de qué significa ser mujer dentro de la sociedad, sino para hacer una evaluación de en qué lugar estamos situadas, cuáles son los derechos que hemos alcanzado, cuáles son los que nos hacen falta poder exigir para cumplir de manera irrestricta, pues, con los derechos humanos. Nosotras creemos, desde el feminismo, creemos sí en la igualdad, en la igualdad de oportunidades, creemos en la igualdad de derechos, pero esto como no se cumple a lo largo de mucho tiempo, digo, han pasado más de 50 años desde que pudimos votar, y hoy, pues, apenas estamos con el 50% de candidaturas. Tuvieron que pasar más de 50 años para que pudiese realizarse esto y hoy, bueno, pues, no está siendo fácil luchar por este cumplimiento a los derechos humanos de las mujeres y por eso el movimiento feminista se organiza y sale a recordarle al mundo cuál es nuestro lugar, que tenemos un lugar y que tenemos derechos y para eso sirve este 8 de marzo. Muchas gracias. Débora, quisieras comentar, agregar algo a esta información. Muchas gracias, Gaby. Bueno, pues, en realidad coincido con nuestra secretaria. Creo que es el día en el que conmemoramos esta lucha por la igualdad, este reconocimiento de nuestros derechos, pero que además es un día que permite hacer conciencia y quizás esa conciencia pudiera trascender diario y es muy difícil lograr eso, pero yo creo que a través de ejercicios constantes podremos cambiar todavía muchas cosas que están en deuda con las mujeres y yo creo que ese es un compromiso de todas y todos y creo que se ha avanzado, no tan rápido como quisiéramos. Este día, bueno, pues, se conmemora desde 1977 de manera ya muy oficial por la ONU, pero pues cuántas décadas atrás hubo de lucha de muchas mujeres, incluso pues las propias que perdieron la vida en aquella fábrica textilera de donde vienen precisamente todas esas movilizaciones por el reconocimiento y la igualdad. Gracias, Gaby. Muchas gracias, Débora. Julieta, sin duda, un 8 de marzo, en donde nuevamente las mujeres salimos a la calle, desde donde estemos incluso, porque hay algunas que no pueden faltar a su trabajo, incluso no pueden salir de su casa, pero también digitalmente se hace movimiento, se hacen acciones. Un 8 de marzo va a ser diferente en este contexto de pandemia, porque el año pasado pues nada detuvo estos movimientos. Este año, ¿crees que permita un poco más la pandemia poder hacer todavía más acciones, Julie? Pues es que la verdad es que la pandemia pues no ha sido impedimento ni ha detenido de ninguna manera la violencia hacia las mujeres, entonces pues la pandemia solamente ha visibilizado un poco más e incluso ha incrementado los niveles de la violencia hacia las mujeres. Y déjame decirte que pues en este año la ONU señala que este Día Internacional pues se dedica a la igualdad de género hoy para un mañana sostenible. Y esto evidentemente es un reflejo y nos indica la importancia de las mujeres, el papel que tenemos que estar desempeñando como mujeres para poder reivindicar nuestros derechos y que quede bien claro que pues todavía en pleno siglo XXI, en pleno dos mil veintidós, las mujeres no gozamos a cabalidad de todos los derechos. Y en este sentido es que por supuesto que hacemos la invitación a todas las mujeres para que vayamos a marchar este, bueno, a que este ocho de marzo y que pues podamos ser muy conscientes de que el ocho de marzo no es una fecha para celebrarnos como mujeres, sino es una fecha para reivindicar nuestros derechos y exigir ahora sí que pues en nuestro país la justicia porque parece que las víctimas de feminicidio no encuentran justicia y pues realmente pedir a las autoridades un alto a la violencia que sufrimos todos los días y pues que eso nos afecta a todas, ¿no? Entonces pues evidentemente hacerles la invitación a que pues nos sumemos y a que seamos muy conscientes de qué es lo que realmente debemos estar exigiendo este ocho de marzo. Muchas gracias, Julieta, te agradezco mucho. Les voy a pedir ahora que pasemos a la parte de cuáles consideran ustedes que han sido los avances. Por supuesto, en un momento pasaremos también a los pendientes. Maestra Karen, en esta situación actual, ¿cuáles usted considera que sean los avances tangibles que realmente podríamos decir se avanzó poquito, pero se avanzó y son estos o de plano no se ha avanzado nada? No, sí se ha avanzado, digo, el movimiento desde la sociedad civil organizada, la penetración del movimiento feminista en los diferentes partidos políticos, la participación que se ha garantizado desde el instituto electoral, sí forman un avance, sí hay una ruta de discusión, porque el movimiento feminista sabe perfectamente cuál es su agenda política. Hemos avanzado en temas tan importantes como la paridad. La paridad en todo ha generado, bueno, pues que el día de hoy más mujeres tengan acceso a los espacios de decisión de este país. Y aparte de este asunto de la paridad, la discusión de la 3 de 3, la 3 de 3 contra la violencia de género, pues no permite que lleguen violentadores al poder. Sé que esto todavía es incipiente, pero estamos teniendo una ruta muy clara hacia dónde vamos. Y sí es una conquista el hecho de que se haya discutido la 3 de 3. Entonces, nos falta que sea ley. Hoy ya están los lineamientos del instituto electoral con los cuales los partidos nos obligamos. Pero por supuesto que sí tenemos un avance en este sentido. La discusión que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados. Hoy el solo hecho de que se esté discutiendo y que no se vincule el cuidado y sea oneroso para las mujeres, bueno, pues forma parte de una nueva ruta de discusión. Ya veremos discusiones próximamente acerca de hacer ciudades y país para mujeres. Esa va a ser una ruta bastante amplia. Tenemos, bueno, pues otros avances que son fundamentales, como la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al aborto, ¿no? El poder cumplir con las 12 semanas de tolerancia para poder tener la garantía de la interrupción legal del embarazo y, por supuesto, que las mujeres estemos seguras y decidiendo sobre nuestro cuerpo, pues forma parte también de los avances fundamentales que se han tenido. El camino es largo y la agenda feminista sigue su curso sin detenerse. Así es, muchas gracias, maestra Karen. Débora, tú, de tu perspectiva, ¿cuáles consideras que han sido los avances, que consideras que han sido suficientes? Yo sé que necesitamos todavía más, pero ¿se cumplió la expectativa de avance que se tenía, Débora? Sí, yo creo que no hay un ideal en este momento que hayamos dicho que eso se ha cumplido en su totalidad, pero creo que sí hemos avanzado. Hay un presupuesto ya etiquetado para el tema de igualdad, que, bueno, desafortunadamente no está capitalizado en donde nosotras quisiéramos o como nosotras quisiéramos, pero existe. Hay también un tema de institucionalidad que también existe, que de alguna manera tendría que estar dando respuesta a las exigencias de muchas de nosotras, pero están. Si me explico, o sea, hemos avanzado. Ahí están. Sin embargo, creo que bien lo comentaba la secretaria, hay un camino todavía muy largo que recorrer. Necesitamos perspectiva de género, necesitamos transversalidad, necesitamos que el trabajo empiece a trascender. No estoy diciendo que no esté sucediendo, pero creo que los pasos son muy lentos para las exigencias que tenemos. Hemos avanzado también, por ejemplo, en el tema de la capacitación. O sea, por ley, las mujeres debemos de tener un recurso asignado y que además ya también está muy fiscalizado para que las mujeres podamos tener mayores conocimientos y habilidades que podamos también poner en práctica toda vez que nos dedicamos a hacer uso del espacio público, de la política de manera específica. Entonces, yo creo que sí hemos avanzado. Sí faltan muchas cosas, pero creo que no quitaremos el dedo del reglón y seguiremos señalando aquello en lo que no se está haciendo un trabajo efectivo y que necesitamos que sea efectivo. Muchas gracias, Débora. Yuli, coméntanos, desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido los avances en materia de igualdad de género? Bueno, pues evidentemente el movimiento feminista a lo largo de la historia pues sí ha registrado muchísimos avances. Desde el hecho de que ahora las mujeres podemos ir a la escuela, podemos estudiar, eso es un gran avance. El hecho de que las mujeres el día de hoy pues podamos ir a votar, eso es un gran avance. Sin embargo, desde mi perspectiva, los retos que tenemos enfrente son básicamente los de la violencia. Y evidentemente también hay que señalar que no todo ya está cumplido. Me refiero, por ejemplo, ahorita me viene el caso de las niñas que venden todavía en nuestro país y que, por cierto, el presidente minimiza en sus conferencias matutinas. También pues hay muchas niñas en nuestro país, básicamente en las zonas más rurales, donde pues no tienen acceso a la educación y donde por ser niñas no se les permite todavía ir a la escuela. Creo que el primer reto que tenemos enfrente pues es combatir el machismo, visibilizar que las mujeres y hombres somos iguales y justamente eso es lo que busca el feminismo, ponernos en una situación de igualdad, porque todavía hay también hombres que ganan mucho más que las mujeres. Las mujeres trabajan más porque llegan y cumplen dobles jornadas laborales porque van a trabajar y luego aparte hacen las labores del hogar. Y evidentemente falta mucho por hacer, pero sí se ha avanzado. Ya también lo señalaba Débora y Karen, el hecho de que hoy hay una mayor paridad en la integración de los órganos de gobierno y legislativos, pues es un gran avance. Sin embargo, pues sí falta muchísimo. Y pues ahora yo sí quiero poner el dedo en el renglón de que lo más importante desde mi perspectiva es seguir combatiendo el machismo y frenar todo tipo de violencia hacia las mujeres, porque pues el año pasado en México cerró con aproximadamente 3.500 mujeres asesinadas y pues eso no puede estar pasando en este país que se supone que ya vivimos otra era, ¿no? Entonces todavía faltan muchas cosas. La verdad es que no podemos salir seguras a las calles. Nos faltan muchas exigencias de derechos y es ahí donde tenemos que estar justamente exigiendo y trabajando. Y que yo desde aquí le mando un reconocimiento a Karen, su labor como secretaria de Igualdad de Géneros, y también a Débora como parte de la Organización Nacional de Mujeres que pues se están todos los días pues luchando y visibilizando todos los problemas y generando lo más importante que son soluciones. Así es, Julieta, una actividad que han llevado a cabo y que no solamente el 8 de marzo, quiero que ustedes lo sepan, las actividades que siempre realiza la Organización Nacional de Mujeres, la Secretaría de Igualdad de Género, son permanentes. Es un trabajo que también desde aquí reconocemos mucho, que damos seguimiento y que estamos siempre pendientes porque a veces nos escriben y tratamos de canalizar también las situaciones. Gracias por estar conectadas. Ha llegado el momento de hacer una pausa, pero ¿qué les parece si ustedes nos comentan hoy en este día ustedes de qué manera participan? ¿Cuál es el activismo que realizan? ¿Es digital? ¿Es presencial? ¿Van en su casa? ¿Platicar con nuestras hijas, con nuestros hijos? También es una manera de colaborar con esta situación, de educar niñas y niños que el día de mañana rompan con estos estereotipos y que rompan con estas ideas de que las mujeres debemos en una normalidad ser violentadas? Vamos a ir rápidamente a un corte, no se vayan, ahorita regresamos. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revolucrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Pues ya estamos de regreso con ustedes aquí en Diálogo y Consenso, hoy 8 de marzo. Coméntenos, por favor, escríbanos de qué manera participan desde su casa, desde su trabajo, hombres, mujeres, porque debemos tener claro que este día no solamente las mujeres debemos exigir, también los hombres pueden incluso terminar de entender qué es lo que estamos pidiendo las mujeres, porque jamás de ninguna manera va a ser que ahora nosotras seamos más o menos, nunca que un hombre. Queremos igualdad, es lo que se busca. Entonces, escríbanos, por favor, ustedes, mujeres, hombres, cómo participan el día de hoy, cómo exigen y cómo hacen para que no se siga normalizando la violencia, que es también una situación delicada. Escríbanos, por favor, y mientras, ¿qué les parece si comenzamos con nuestro segundo segmento? Porque, bueno, pues ya casi tres años de haberse aprobado esta reforma de paridad en todo. Yo quisiera preguntarles a nuestras ponentes, vamos a comenzar con Yuli, si te parece bien ahora, Julieta, ¿se ha cumplido con esta obligatoriedad constitucional y cuál ha sido su impacto en beneficio de las mujeres? Mira, lo más visible a partir de esta reforma, desde mi perspectiva, es el Congreso. Y en este sentido, pues sí se cumplió de que el día de hoy en la Cámara de Diputados y Diputadas existe paridad de género con 250 y 250. Sin embargo, ya si nos vamos a órganos de gobierno, ahí no se cumple en lo que hace al gobierno federal. Si nos vamos a los estados, pues tampoco se cumple. Y si nos vamos a los municipios, mucho menos. Entonces, creo que sí hace falta también visibilizar esta parte y, pues, hacer un llamado de atención a los gobiernos de todos los partidos políticos a que integren a mujeres a sus gabinetes, ¿no? Evidentemente, en lo que hace también a cabildos, pues ahí sí se ha generado también una paridad, pero en lo que hace a órganos ejecutivos, ahí es donde hay mucha disparidad todavía, ¿no? Entonces, también hacerles el llamado y, por supuesto, que si alguien de nuestro partido está en esas condiciones, que sea presidente municipal, pues hay que ahí poner el dedo en el renglón porque, pues, sí tenemos que estar cumpliendo con esta situación. Y, pues, evidentemente, también señalar que en el PRD existe la paridad de género, que en el PRD, pues, ha sido pionero de esta reforma. Desde antes de que existiera en el PRD ya te exigían el 50% de mujeres, 50% de hombres en candidaturas y así mismo en la integración de sus órganos de dirección, ¿no? Entonces, todavía falta mucho, pero, pues, desde aquí les mandamos ese reclamo para que integren a las mujeres en los órganos de gobierno, en los gabinetes, porque las mujeres tenemos mucho que aportar y, pues, somos, además, pues, más de la mitad de la población en este país. Muchas gracias, Julieta. Débora, me gustaría preguntarte si se está logrando esta redistribución del poder entre mujeres y hombres y que realmente logre desestructurar las relaciones desiguales, la subordinación entre géneros en el ámbito público y privado, porque, bueno, también se había escuchado en redes sociales, en mismo legislatura, que sí, efectivamente hay una paridad, pero se sigue poniendo a mujeres en lugares de toma de decisiones que no son tan importantes como otros. ¿Tú consideras que sí se ha logrado? ¿Sigue sucediendo esto? ¿Qué nos puedes comentar, Débora? Sí, sin duda sigue sucediendo. Incluso en el tema, por ejemplo, que comentaba Julieta, en muchos estados ni siquiera alcanzamos a armonizar las leyes en función a la federal. Es decir, vino la paridad en todo y se bajó a los estados con esa intención de que fuera en la misma línea, ¿no? Y en muchos estados justo se dejó de lado el tema del poder ejecutivo y hay muchos gobiernos en donde no existe paridad. O bien, como tú lo dices, ¿no? Hay secretarías menos importantes que son las que son para estas a las mujeres, ¿no? Pero hay secretarías muy, muy importantes, por ejemplo, secretarías que se especializan en el tema de obra, pues siempre hay un hombre, ¿no? O sea, siempre está un hombre al frente de las secretarías cuando se trata de obras. Y así muchas más, a las mujeres nos ha costado mucho trabajo incidir y cuando lo logramos y levantamos la mano, pues nos enfrentamos todavía cuando estamos al frente a una resistencia de los que están ahora del otro lado del escritorio, ¿no? Y que empiezan a complicar aún más la labor de las mujeres al frente de los cargos. Si necesitamos tremendamente trabajar en el tema del machismo, si necesitamos incidir y desmantelarlo, si necesitamos trabajar en eso para que podamos estar en espacios y en cargos sin necesidad de dar una lucha doble o hasta triple para poder ascender a esos espacios, ¿no? Yo creo que todavía estamos lejos de la igualdad sustantiva, desafortunadamente, y del poco reconocimiento al trabajo de las mujeres. Las mujeres cuando están en un cargo de presidentas, por ejemplo, o de regidoras, si una mujer se equivoca en el ejercicio o simplemente se equivoca en su discurso, la mujer es doblemente señalada, ¿no? O sea, pareciera que es la gran tragedia cuando a las mujeres nos ha costado mucho trabajo alcanzar un espacio en la esfera pública y se castiga y se señala. Entonces, creo que todas esas partes, y tendríamos que analizar todo el contexto desde una visión muy analítica en donde nos permita generar redes o lazos para acompañar a muchas mujeres que ya están en un cargo y que de verdad luchan contra el machismo. Muchas gracias, Débora. Maestra Karen, a tres años de esta reforma, ¿cómo considera usted que vamos? ¿Se ha aplicado correctamente? ¿No se entendió? ¿En qué situación estamos a tres años de esta reforma? Sí, gracias. Bueno, yo quiero decir que hay temas que se dan con corrupción, o sea, y este asunto de la asignación de candidaturas, la ocupación de las sofisticadas, va sofisticando su manera de coartar el camino de las mujeres. Y podría parecer, y podrían decirnos muchos que nos escuchan, no, pero no creemos que los hombres sean malos, sean malas personas y que quieran impedir el hecho de que las mujeres estén ocupando un espacio. No, el patriarcado funciona en conjunto, funciona, es una estructura dentro de, hasta de las propias mujeres. No es un asunto de solamente los hombres, sino es una estructura que es un sistema. Y ese sistema patriarcal funciona, porque a la hora que se hace la asignación de una candidatura, si escuchamos las conversaciones, es decir, híjole, nos toca poner, ya dijo el Instituto Electoral, que toca poner mitad mujeres y mitad hombres, hasta en las gubernaturas. Y entonces ahora hay que elegir a una mujer que, y les cuesta todavía. En el caso de la ocupación, pues ya lo mencionaba Julieta, decía que no está integrada de los coordinadores de las bancadas, son hombres, no son mujeres. Los que integran la JUCOPO en la Cámara de Diputados, en su mayoría son hombres, no son mujeres. Las mujeres están relegadas a las vicecoordinaciones, y eso para que no digan que no se les tome en cuenta. A la hora de generar la integración de los gabinetes, tenemos que pasar, porque también tenemos, por ejemplo, el gobierno federal, con este asunto sí hay una cantidad importante de mujeres ocupando espacios. Pero hoy tenemos que visibilizar que no basta con ser mujer para actuar con la agenda feminista. No basta que una mujer esté en un espacio, sino tiene una visión para poder ayudar a todas las que no tienen la oportunidad de ocupar un espacio, para las que no vemos, para las que no, esas que viven en las comunidades alejadas, estas que viven en los pueblos indígenas, estas mujeres que padecen todos los días violencia dentro de casa, el ejercicio del poder público, se da desde una perspectiva de género, y el hecho de que seamos mujeres no es suficiente. Y entonces esta paridad tiene que pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo. Ese es el gran salto que tenemos que dar dentro de la agenda feminista, porque hemos sido desprovistas de poder, que se nos ha quitado, que no hemos sido educadas con poder, que siempre hemos dependido de alguien más para poder hacer alguna cosa. Y esto debemos de acostumbrarnos al poder, debemos de acostumbrarnos a entendernos como mujeres poderosas, como mujeres que pueden ejercer este poder público para las otras que no han tenido esa oportunidad. Un poder público que no es entendido de esta manera no sirve de absolutamente nada. Pasar de lo cualitativo, de lo cuantitativo a lo cualitativo es el gran salto que el feminismo tiene que dar. El colocar en los espacios de poder a mujeres que se entiendan desde esta circunstancia de tener el poder para el resto de la población, ese es el punto al que tenemos que llegar. Por eso a mí me gusta mucho esta visibilización que hace Débora respecto a cómo dice cuando una mujer se equivoca, una mujer que está en el poder se equivoca, cómo es señalada y lastimada. Eso es una realidad porque, y es aquí donde yo digo que debe de existir un pago de deuda para nosotras, un pago de 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 esta ausencia de 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 donde no hemos estado. Nos decían, yo he escuchado conversaciones de hombres que dicen de repente, pues es que las mujeres no son tan buenas para para hacer política. Y yo digo, ¿quién opina eso? ¿Quién ha estado de manera permanente en espacios de poder? ¿Quién ha tenido siempre la oportunidad? Y quien se le ha facilitado las cosas desde casa y que ha tenido mujeres al servicio, llevándole el desayuno, las tareas. Hemos estado durante mucho tiempo por tradición, por cultura, a cuidar a gente viviendo dentro de nuestra casa, a cuidar afuera, a cuidar a un jefe, a cuidar, a cuidar, a cuidar en todo momento. Y a nosotras quien nos cuida. Y entonces, pues por supuesto que hemos estado en otras cosas, haciendo otras tareas y no hemos ejercido ese poder. Y entonces, cuando llegamos a un espacio de poder, necesitamos generar toda esa experiencia que nos permita hacer uso de ese poder. Y entonces, yo de verdad, desde aquí invito a toda esa población que quiere criticar a una mujer, cómo ejerce el poder. Y me refiero a las que acaban de llegar, porque hay muchas que ya tenemos tiempo y que no se nos disculpa que tengamos visiones machistas, porque también hay que hacer una diferencia. Hay quienes sí que hemos tenido la oportunidad de estar en los espacios y que no se nos puede disculpar el hecho de que no actuemos a favor de las mujeres. Ya veo un Zócalo capitalino. Digo, estoy realmente molesta, enojada, de verdad, porque se preparó un envallado para el Zócalo para recibir a los contingentes y a la sociedad civil organizada. O sea, ¿cómo le pones un muro para que no puedan llegar las madres de mujeres desaparecidas? ¿Cómo le pones un muro a las víctimas colaterales de feminicidio? ¿Cómo le pones un muro a quienes están peleando el día de hoy que les quitaron las escuelas de tiempo completo a sus hijos? ¿Cómo le pones un muro a quienes están padeciendo por el cáncer porque no existe presupuesto para poder atender el cáncer de mama? ¿Cómo le pones un muro a la población que necesita tanto de ti? Esas son las cosas que no se pueden disculpar. Y de verdad, desde aquí lo digo, no se lo disculpo a Claudia Sheinbaum. De veras, es lamentable su forma de conducirse. Y ahí es donde tenemos que exigir. Hay mujeres que acaban de llegar al poder y que hay que ayudarlas a generar un mejor estadio en el poder. Pero hay mujeres que ya tienen tiempo, que tenemos tiempo en el poder y que no se nos pueden disculpar estas cosas. De verdad, es una gran decepción. Me genera malestar. Ya se lo olvido cuando protestábamos y cuando no nos ponían vallas para protestar. Ya se lo olvido. Así es, maestra Karen. Yo creo que todas estamos tan enojadas como usted porque definitivamente encontrar con este nivel de seguridad protegiendo un palacio, protegiendo e impidiendo que las mujeres, como usted dice, lleguen para poder alzar la voz, para poder exigir. De verdad, es lamentable, es lamentable que en este tiempo, con los avances que ya han existido, nos volvamos a topar con paredes. Es lamentable, de verdad. Yo quisiera preguntarles justamente qué retos tenemos que tomar para romper estos muros, para romper estas barreras. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué tenemos que accionar desde el punto, desde la trinchera en la que nos encontremos todas las mujeres? ¿Qué es lo que sigue, Débora? Gracias, Gaby. Yo creo que el gobierno tiene una gran deuda histórica con nosotras. El tema de políticas públicas efectivas con perspectiva de género no existe. Aquellas que lograban empezar a caminar y que lograban empezar a apoyar de manera real a las mujeres, como el tema de las estancias infantiles, lo quitaron. Y ahora teníamos la oportunidad de tener escuelas de tiempo completo que permitían que las mujeres cubrieran una jornada de ocho horas, porque a las mujeres no nos dicen, tienes hijos, vete más temprano. Claro que no, eso no sucede. A las mujeres tenemos que cumplir las ocho horas y si te ocurre irte y hay mucho trabajo, y así quiere crecer y así quiere que le paguemos más. Y ahora ni siquiera vamos a poder tener la oportunidad de que nuestros hijos y nuestras hijas tengan un alimento seguro, pero además estén cuidadas y cuidados. Y otra vez, no nada más es un castigo hacia las mujeres, es también hacia la niñez que pone en riesgo. ¿Qué hacen las mamás? Salimos corriendo por los hijos o nuestras hijas y llevarlas a donde tenemos que cumplir nuestra jornada laboral en las condiciones en las que se puedan. Si es una empresa, si es una fábrica, si es cualquier otro espacio en donde las mujeres hacemos vida laboral, pues es en esas condiciones en donde tendrían que estar nuestros hijos, porque otra vez no tendríamos o no tenemos dónde poder dejarlos o dejarlas y que estemos con la certeza y tranquilidad de que ellos están y ellas están seguras y seguros. Ese es un problema que yo creo que nos impide más alcanzar estos objetivos que ha declarado la ONU, estos objetivos sustentables. Yo creo que hablaban de 30 años en el 2030, yo creo que vamos a llegar al 2060. Yo espero que no, de verdad, yo espero que no, pero sí necesitamos señalar contundentemente, constantemente, y desde todos los espacios y en todas las esferas. A veces las mujeres dicen, pero, ay, pues yo qué puedo hacer, la señora que quizás vende en la esquina de un hospital unos tamales, pero yo qué puedo hacer, pues ya no puedo hacer nada. No, sí pueden hacer mucho, porque esta información es la que tenemos que tener las mujeres para poder compartirla de voz en voz con otras mujeres. Y entonces ser un ejército de mujeres que esté consciente de la realidad a la que nos somete el gobierno y ser consciente de lo que necesitamos para cambiar no nada más nuestra situación inmediata, sino nuestra propia comunidad, nuestro estado y el propio país. Ya decía bien, Julieta, somos la mitad del país, pero somos madres de la otra mitad. Entonces yo creo que es importante que nosotras reconozcamos que necesitamos empujarlo, necesitamos ser conscientes, estar informadas, y no importa en el espacio en donde nosotras estemos, hay que difundirlo y hay que señalarlo. Por supuesto, Débora, yo estoy de acuerdo contigo. Todas, 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 sin excepción, todas las mujeres de este país, desde donde estemos, podemos poner un granito de arena, como dice Débora, donde estés, tal vez me imagino el ejemplo de la señora que vende tamales, que conoce y que a lo mejor ve estos programas, que tiene la información y le llega una clienta con un problema y la puede ayudar y la puede canalizar con actos como esos, con ayudar a otras mujeres, con la empatía que podamos tener, la sororidad a la hora de armar redes de apoyo es de verdad muy importante. Pero dentro de más retos que tenemos, Julieta, ¿qué otras cosas tenemos que hacer? ¿Cómo activamos desde la sociedad civil? ¿Cómo hacemos? ¿Qué retos tenemos que romper para que justamente esos muros desaparezcan? Claro, mira, yo creo que lo más importante es educar con perspectiva de género. Eso es algo que se deja de lado en planes educativos, eso es algo que pocas personas conocemos e incluso las autoridades y quienes son tomadores de decisiones. Karen mencionaba hace rato que no es un tema cuantitativo, sino cualitativo. Y en este sentido, pues si bien el Gabinete Federal, pues cumple ahí más o menos con la paridad, también es cierto que se han hecho investigaciones donde se revela que no hay perspectiva de género porque se les han quitado funciones importantes a las mujeres que son secretarias de Estado. Entonces, en este sentido, también hablando de la jefa de gobierno, pues a veces se ve un poco subordinada hacia el jefe político que es Andrés Manuel y que pues tampoco está demostrando tener perspectiva de género. Andrés Manuel, el presidente de este país, es un tipo misógino, es un tipo machista y es un tipo que no tiene ni idea de lo que significa la perspectiva de género ni conoce de los problemas que enfrentamos las mujeres. Y tal parece que, como él decía, como es arriba, es abajo, pues tal parece que como él es un obtuso en este tema, pues todas las demás personas que coinciden con él, pues están en el mismo tenor y eso es bastante peligroso y bastante delicado para las mujeres. Entonces, en este sentido, yo sí hago un llamado a que si tú no conoces, que nos estás viendo, a lo mejor no sabes qué es la perspectiva de género, no alcanzas a lo mejor a comprender por qué las mujeres vamos y rayamos las paredes y rompemos los monumentos, pues hay que tener mucha conciencia de lo que esto implica y por qué lo estamos haciendo. Entonces, si somos indolentes, si no comprendemos, hay que investigar y hay que ser muy empáticos porque hasta que no nos pasa a nosotros o a nosotras, pues es hasta que comprendemos. Yo, por ejemplo, sí conozco de casos de personas cercanas que han sido víctimas de feminicidios y pues la verdad es que es una cuestión que ahora sí que se escuche muy coloquial, pero está feísimo, está muy gacho y que no podemos seguir permitiendo. Entonces, en este sentido, sí les invitaría a que también se inscriban a los cursos que hace el partido sobre perspectiva de género, a que se metan a investigar qué es y pues ahí hay que estar nosotras insistiendo como militantes de este partido político, de este PRD, de ver de qué manera podemos hacerle llegar al presidente y a las autoridades pues un mínimo de perspectiva de género porque no es posible que tengamos tipos machistas, misóginos en la toma de decisiones. Muchas gracias, Yuli. Pues ya escucharon, yo también las exhorto a que se acerquen, por supuesto, a estos cursos, que se acerquen a la Organización Nacional de Mujeres, al partido mismo, para que tengan más cerca, más a la mano esta información tan importante. Maestra Karen, por favor, coméntenos antes de irnos a un corte, ¿cuáles son los retos que usted considera que todavía tenemos pendientes? ¿Qué hay que hacer? Ay, esa pregunta es muy extensa. Yo sé, yo sé. Mira, nosotros hemos construido, yo quiero decirlo, y aprovecho para agradecer a Débora, hemos construido un 10 irreductibles. Estos 10 irreductibles, porque sí hay cosas a largo plazo, pero como el movimiento feminista y la agenda ha avanzado de poquito en poquito y agoteo, pues sí tenemos que generar una agenda a corto y mediano plazo. Entonces, estos 10 irreductibles, yo quisiera rápidamente darles lectura. El primero habla que frente a la violencia feminicida, pues exista una evaluación de cuando se hace la activación de la alerta de género y cómo están respondiendo las autoridades, y que tiene que activarse esta alerta de violencia de género en los lugares en los que existen indicios de feminicidios y de violencia y que no se ha activado. Entonces, son estas dos cosas dentro de este primer punto, y ahí quiero decir que la ONM está haciendo una gran labor porque está metiendo las solicitudes a través de, primero, hacer la investigación y, posterior, hacer el trámite ante gobernación, pues para la activación de la alerta de género. Y esa es una labor de investigación muy minuciosa y se tiene que hacer todo un trámite y, de verdad, ese trabajo de repente no se ve, pero eso es algo que debemos de tener muy visible. Luego, la restitución del anexo 13 del presupuesto de egresos de la federación es el segundo punto, porque ahí lo que tenemos que hacer es decir que se tiene que regresar el presupuesto. Pusieron todos los programas, digo, esto es así lamentable. En el anexo 13, por ejemplo, el de Sembrando Vida, este programa de adultos mayores y demás, que nada tienen que ver con la eliminación de la brecha entre hombres y mujeres. O sea, y quitaron programas importantes que tienen que ver, por ejemplo, una reducción importantísima en el tema del combate al embarazo adolescente, quitaron las estancias infantiles, quitaron, bueno, pues temas de crédito y empoderamiento para que las mujeres puedan generar, pues, espacios de producción. Y todos estos programas se quitaron y se rellenaron con otras cosas que nada tienen que ver. Entonces, la restitución del anexo 13 del presupuesto de egresos de la federación. El número 3 es la transformación de las mujeres a un órgano autónomo. ¿Por qué es esto? Porque actualmente pertenece, bueno, pues sí al gobierno federal, pero no se le da la importancia y me parece que han dejado de tener todas las actividades y han sido coartadas, no solamente presupuestalmente, sino en los objetivos que se tienen y que deben de ser muy claros. Entonces, yo creo que nosotros creemos que el INMujeres tiene que ser un órgano autónomo, pero además con una opinión vinculada al presupuesto. O sea, con facultad de veto a presupuesto, si no se tiene la transversalidad en el objetivo. Nosotras somos el 50% de la cobración, merecemos el 50% del presupuesto en todas las áreas, en todas, todas tienen que ser vistas con perspectiva de género. Cuatro, erradicar la cosificación hacia las mujeres. Entonces, nosotros decimos no a la renta de úteros porque en algún momento nosotros como PRD dijimos, bueno, pues vamos por la maternidad subrogada, pero se empezó a dar este fenómeno de la renta de úteros y hoy, así como avanza el feminismo, avanzamos todas y todos. Y hoy decimos no a la renta de úteros porque las prácticas en contra de las indígenas son lamentables. Entonces, punto cinco, garantizar y vigilar la prohibición del matrimonio infantil, sancionar a quienes promuevan el trueque de niñas. Entonces, esta parte de no ser vendidas como mercancía tiene que ser fundamental. Entonces, decimos no a la venta de niñas, sí a la protección de las niñas. Número seis, priorizar y otorgar recursos económicos a la búsqueda de mujeres desaparecidas. Saber la verdad, hacer justicia tiene que ser una de las prioridades. Yo veo muy solas a las madres buscadoras en un esfuerzo en solitario hacer esta labor de búsqueda de sus hijas. Y si nosotras no las ayudamos, otras van a desaparecer. Entonces, nosotras tenemos que cerrar filas con las madres buscadoras. Tenemos que ir a buscar a las que nos hacen falta y visibilizar esto como una prioridad de agenda. Número siete, aplicación de la ley para sancionar, prevenir la tortura sexual y la trata contra niñas y mujeres. Este asunto de la trata hay que visibilizarla. No podemos permitir que bajo nuevas modalidades se dé. Hoy la situación tecnológica está cambiando las cosas. Hoy se han descubierto nuevas maneras de poder enganchar a jóvenes y poderlas explotar sexualmente. Y creo que en este sentido debemos de separar qué es tener decisiones sobre tu cuerpo y cuál no es una decisión sobre tu cuerpo y cuándo te están utilizando. Entonces, esta parte de decir no a la trata. Número ocho, justicia plena a los crímenes contra periodistas y las defensoras de derechos humanos. Nos acabamos de activar esta parte que es la violencia política en razón de género. Cuando una periodista o una defensora de derechos humanos es asesinada, es violentada, por supuesto que es violencia política. O sea, tiene que ver con una ruta de su investigación, una ruta de su trabajo y es violencia política y ahí tiene que existir sanción. A quien violenta una periodista, una activista de derechos humanos tiene que prohibírsele ser candidato porque llegando al poder va a ejercer esa violencia en contra de ellas y nosotras necesitamos proteger a las mujeres. Y aquí quiero decir que el gobierno nos debe la disculpa pública por el tema de Digno Ochoa. Nos deben esa disculpa pública. Ya la Corte Interamericana sentenció al gobierno y recordemos que en ese momento cuando se dijo que se había suicidado, pues estaba Andrés Manuel al frente del gobierno y se fabricó toda esta parte por la que hoy condena la Corte Interamericana para que se tengan que disculpar en este momento por esa versión que dieron de la muerte de Digno Ochoa. Número 9. 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 también. Son los 10 puntos. Muchas gracias, maestra Karen. Por supuesto que hemos escuchado con mucha atención y por supuesto que esperamos que se replique y que todas las mujeres que están viendo este programa lo apoyen y se incluyan también en este tipo de acciones. Vamos a ir rápidamente a un corte para regresar ya al tercer y último segmento de este programa el día de hoy, 8 de marzo. Coméntenos, por favor, ustedes qué información quieren, qué información les hace falta porque yo estoy segura que si nos escriben también podemos ofrecérselas, mandárselas por supuesto a nuestras compañeras de la Organización Nacional de Mujeres. En fin, por información ustedes no van a tener pretextos, así que escríbanos por favor. Vamos a un corte y ahorita regresamos. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revolucrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Concluyendo ya, para ello yo quisiera hacer una pregunta junto con pegado de su conclusión, por supuesto, este gobierno obradorista. Debora, vamos a comenzar contigo. De verdad, este gobierno está cumpliendo con la obligación constitucional que tiene el Estado mexicano con las mujeres de garantizar nuestro derecho a una vida libre de violencia. Yo te pregunto esto, también si quieres agregar tú algo a manera de conclusión. Ya habíamos comentado sobre los feminicidios, no lo abordamos de más. Yo sé que necesitamos mucho más tiempo y muchos más programas, pero se está quedando corto el gobierno, se está quedando corto a la hora de garantizar que las mujeres podamos vivir libres de violencia. Gracias, Gabi. Gracias, Gabi. Sí, viene esta pregunta muy ligada a lo que acaba de leer nuestra secretaria en los 10 irreductibles. Creo que esas demandas y esos puntos, pues efectivamente es lo que se ha dejado de hacer y a lo que nos está dejando, nos está quedando a deber este gobierno. Bueno, en el tema de la violencia feminicida, pues sin duda, entre sus otros datos y entre su machismo y misoginia, pues difícilmente ha disminuido. Yo creo que todo lo contrario, se ha incrementado las cifras y cada vez incluso pareciera que nos estamos volviendo más indolentes cuando escuchamos en noticias que alguna mujer, pues desafortunadamente perdió la vida en manos de su violentador. Y entonces ya parece que no nos preocupa o parece que lo estamos ya asumiendo como un tema ya normal que escuchemos en las noticias, ¿no? Cuando esto es un problema grave, muy grave. Yo estoy segura que si esto sucediera en otros países, pues sería un escándalo y sería un tema que preocuparía a toda la sociedad y demás. Y aquí ya desafortunadamente cada vez somos más indolentes. En ese tema del feminicidio, ya nada más para cerrar mi participación, hay que estar muy conscientes cómo sucede. Es decir, siempre hay una relación con el violentador, o sea, es siempre la pareja o el esposo o el novio, o quizás tiene alguna relación sentimental más, digámoslo así, sin tanto compromiso y existe, ¿no? Entonces, este círculo de violencia, pues es muy claro, son tres etapas, ¿no? Y está el tema de la tensión en la relación, después vienen las agresiones físicas y pues ahí va otra vez el círculo. ¿Y por qué es un círculo? Porque después de esas agresiones físicas y de todas las violencias que puede tener en contra de una mujer, el agresor, pues viene el arrepentimiento y vienen seguramente las flores y vienen los perdones. Y otra vez vuelve ese círculo y en ese círculo las mujeres podemos vivir muchos años. Y desafortunadamente no existe una red que permita a las mujeres sacarlas de esa violencia, porque para una mujer es muy difícil reconocer que está siendo violentada. Y incluso pues vive en este círculo y las que intentan salir, salen y desafortunadamente volvemos a lo mismo. No hay un apoyo, no hay una política pública que le permita a la mujer ser independiente económicamente, porque muchas veces estamos en un círculo de violencia porque estamos totalmente esclavizadas a lo que nos llegan a dar o controladas a lo que nos llegan a hablar. Y estoy hablando del tema económico. Las mujeres no somos, cuando estamos en un círculo de violencia, sí es una constante que no tenemos oportunidad de muchas veces trabajar y las que trabajan, pues a veces también se les controla el ingreso. Y es una situación muy complicada. No estoy hablando que todos los casos sean como estos ejemplos que les estoy dando, pero si una mujer no sale de ese círculo de violencia, muchas veces es porque tiene miedo al qué voy a hacer, por ejemplo, con mis hijos, si no tienen seguridad social, qué voy a hacer con ellos, cómo les voy a dar de comer. Eso piensan. O sea, no es un tema ajeno. O sea, eso piensan las mujeres. Y no existe un apoyo, una red, una política pública que le permita a esa mujer, una vez que sale del refugio o que sale de esa casa donde está siendo apoyada, una vez que sale de eso, no tiene una política pública que la pueda insertar en el sector productivo. Y desafortunadamente, pues esta vacilada de los cursos, de manualidades y demás, pues tampoco la va a sacar del problema. Yo creo que se ha pintado nada más el apoyo y yo creo que no existe un compromiso real de un gobierno comprometido con los derechos de las mujeres, con su derecho, con nuestro derecho de vivir libres de violencia. Entonces, ya lo comentaba la secretaria, pues desde la Organización Nacional estamos ya lanzando una estrategia con las compañeras que permita exigir justicia, que permita señalar lo que está sucediendo en el municipio, porque además también recordemos quiénes son los primeros respondientes a una denuncia o una llamada de emergencia, pues siempre es el policía municipal. Y desafortunadamente, el policía municipal no está capacitado con perspectiva de género, ya lo comentaba también Julieta. ¿Y qué pasa? Pues nada, no pasa nada y entonces la mujer sigue viviendo en esa violencia, pues acaban matándola. Entonces, sí es importante que tomemos conciencia de la problemática tan grave que viven muchas mujeres en los municipios en nuestro país. No es un tema también de estatus económico-social. La violencia nos alcanza a todas las mujeres en cualquier círculo y es importante que estemos muy atentas, muy alertas y acompañemos estas acciones que permitan a muchas mujeres quizás salir del círculo de violencia en el que se encuentran. Muchas gracias, Débora, de verdad, por tu intervención y por supuesto por tu participación en el programa. Julieta, ¿qué opinas al respecto? También, por favor, regálenos tus conclusiones. Bueno, pues ya lo dije hace rato, este gobierno no está cumpliendo con su responsabilidad para proteger a las mujeres. Tenemos un gobierno machista, un gobierno misógino y un gobierno sin perspectiva de género. En este sentido, ¿qué podemos hacer? Yo voy a insistir siempre en educar con perspectiva de género, en educar bajo el feminismo y pues ya también lo señalaron hace un momento, Karen, de que nos han arrebatado el poder y en este sentido, pues a veces a las mujeres se nos arrebata incluso el poder de ser nosotras mismas, el poder de decidir por nosotras mismas. Si a ti que nos estás viendo tu marido no te deja salir, no te deja decirte como quieras, perdón, pero estás sufriendo violencia, no es normal, hay que buscar ayuda y este gobierno parece que nos está dejando desprotegidas. Ya quitó los recursos para los institutos de la mujer, quitó los recursos para los refugios, precisamente que buscan ser un apoyo para las mujeres que sufren violencia, ahora está quitando pues las escuelas de tiempo completo que también impacta directamente hacia las mujeres y en ese sentido pues sí hay un buen de cosas pendientes y este gobierno no está tomando acciones en favor de las mujeres. Entonces sí es bien importante educar con perspectiva de género y esa es la tarea. Si tú conoces a alguien que sufre violencia, pues ayúdale y entre todas tenemos que ayudarnos y apoyarnos porque pues este gobierno está siendo absolutamente indolente y no está teniendo nada de perspectiva de género y ningún interés por ayudar a mejorar la situación económica, social, política de las mujeres, ¿no? Y se la pasa en las mañaneras pues evidentemente lanzando diatribas contra las mujeres. Entonces pues esa es la invitación y pues recuerda educar en la perspectiva de género. Muy importante esa parte de educar con perspectiva de género. Muchísimas gracias, Julieta, también por toda tu participación en el programa. Siempre estar dispuesta también a apoyarnos para realizar los mismos. Maestra Karen, finalmente le pido que nos ayude a cerrar el programa del día de hoy. Algo que quiera agregar su conclusión, por supuesto, y la opinión de lo que se ha comentado ahorita. Sí, muchas gracias, Gaby. Bueno, pues esta es una invitación para, no solo para participar en el activismo. Yo diría que no nos quedemos solamente en ese activismo de salir a marchar, de poner un post de manera digital, sino vayamos más allá y generemos un asunto de información. El movimiento feminista es un movimiento informado y sobre todo el poder respaldarnos y reconocernos unas a otras. Esa parte es muy importante. Seguramente vamos a ver durante este 8 de marzo las marchas y seguramente va a haber algunos disturbios. Digo, ya lo vemos. Pero quiero recordarles algo. En 1968, cuando eran las marchas de los estudiantes, bueno, pues también se infiltraban grupos y entonces había destrozos y entonces se criminalizó a los jóvenes y se les dijo que eran violentos y se les dijo que tenían que, que la forma en la que se estaban comportando estaba mal y hoy se repite la historia. Y yo lo que quisiera es que no dejemos que criminalicen a las mujeres que marchan, que criminalicen a quien sale a la calle con la libertad de expresión a generar un equilibrio, un equilibrio que permita justicia para quien no la tiene. Esto forma parte de esta información que debemos de tener, tener muy clara la agenda y no permitir bajo ningún motivo el que se nos violenta algún derecho. Nosotras hemos venido trabajando así como muchas otras mujeres, miles de mujeres que dentro del movimiento feminista generan avances para que se pueda vivir de otra manera. Un ejemplo de ello es hoy que se estuvo dando este asunto de lo del papiloma, con el, este día en contra del papiloma, de la lucha contra el papiloma. Y una forma de que que las feministas desde el PRD hicimos que se generara una ruta distinta porque había muchas mujeres contagiadas. Bueno, pues fue las vacunas y cuando hay políticas públicas con perspectiva de género y nos informamos y sabemos que que se debe hacer, pues no tienes por qué sufrir este tipo de cosas callada y sola en un lugar en donde no sepas qué hacer, sino existe todo un andamiaje que te ayuda a cruzar estas situaciones. Y de esto es de lo que se trata. Este es un pequeño ejemplo de lo que tenemos que hacer las mujeres, que el día de hoy tenemos la oportunidad de luchar, que el día de hoy tenemos la oportunidad de levantar la voz para que a las demás también les vaya mejor. Aprendanse esta parte de los 10 irreductibles que forman parte de una mejor vida para todas. Generemos información, hagamos activismo vía redes sociales, quienes puedan hagan activismo en la calle y generen, pues compartir con otras mujeres y hagamos también, bueno, pues que esto sea una revolución, una revolución que permita que todas vivamos de mejor manera. Vístete de violeta, haz cosas significativas para ti y para las otras y genera que el día 9 de marzo puedas parar. Yo sé que para muchas a veces es complicado, pero para todas las que puedan parar el 9 de marzo como un decir, estamos ausentes, nuestra presencia vale, nuestra presencia importa. Entonces, el 8 marcha, el 9 para y bueno, pues esta es parte de todo el activismo que estamos realizando y al que las invitamos a que participen de manera activa, consciente, contundente y libre. Muchísimas gracias. Pues no me queda más que agradecerle a las tres su valioso tiempo, toda la información que nos han dado Maestra Karen, Julieta, Débora, de verdad es muy importante que las mujeres que las ven y que las escuchan tengan este referente de que se están haciendo cosas, de que se siguen haciendo cosas y de que debemos sumarnos todas y todos desde donde estemos. Les agradezco enormemente que hayan estado el día de hoy, un día tan importante. Muchas, muchas gracias, de verdad. Gracias, Julieta. Tienes mute. Muchas gracias a ti, Gaby, y muchas gracias a Débora y a Karen, pues por compartir este espacio y sobre todo, pues muchas gracias a quienes nos están sintonizando. Muchas gracias. Gracias, Débora, por habernos acompañado. Gracias, Gaby. También abrazo con mucho cariño a mis compañeras Julieta, a nuestra secretaria Karen, muchas gracias, y a salir, y no nos quedemos calladas, y venga que es fuerte el tema, pero podemos con eso y más, libres, fuertes y seguras. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Débora, y por supuesto, muchísimas gracias, secretaria maestra Karen Quiroga. Gracias por haber estado con nosotras. Gracias, Gaby. Un abrazo sororo para todas. Mi cariño. Un placer haber estado con ustedes y, por supuesto, un placer tenerlos y tenerlas conectadas. Siempre estamos pendientes de los comentarios que nos hacen, así que síganlo haciendo y sigan compartiendo este programa, estos proyectos que el Partido de la Revolución Democrática genera para ustedes justo con el fin de analizar las problemáticas nacionales. Y por medio de estos diálogos, de estos consensos, de estas ponentes tan extraordinarias, podamos, por qué no, encontrar posibles caminos y posibles soluciones, pero sobre todo, tengamos la información necesaria para participar. Recuerden que siempre es importante e indispensable la participación de toda la ciudadanía. Muchas gracias por haber estado con nosotros y con nosotras en este programa. ¿Qué les parece si nos conectamos para el próximo? Gracias, Gaby. Gracias.